Y estoy ahora en el museo más popular de Colombia, el museo de Pablo Escobar en Medellín y si, esos billetes deberían ser reales, si él estuviera vivo Bueno, se pueden escuchar balas y demás, y algunas mujeres viniendo también Este es el merchandising de este museo Bueno, parece el museo que es típico para estafar turistas, ¿no? Y, pues, todo es muy caro aquí Cobran como 30 euros, 220 mil pesos de entrada Y aquí está el amigo Pelón y el amigo Pablo Escobar, ¿no? Un santo trans, que era el santo al que se encomendaba Escobar, ¿no? Porque todos somos trans al final Bueno, la foto típica de Escobar Y esta guía turística que solo pide propina Y explica lo mismo que está en Wikipedia, ¿no? O sea, esa información no es realmente algo interesante Si no es cualquier información que googleas y ya Realmente este tour es una trampa turística total Solo quieren tu dinero Y te lo hacen saber a cada momento Estas son las supuestas bóvedas de Escobar Pero, como saben, el que financia este museo es el Sobrino de Escobar que vive en Suiza Y obviamente cobra la entrada de 120 mil pesos colombianos O 30 euros Porque él vive con francos suizos, ¿no? No con moneda colombiana En fin, supuestamente esos son los carros que Compraron en una subasta que le pertenecieron a Escobar Y a sus hombres Y, bueno, el automóvil más deseado, ¿no? Más característico Obviamente se ve que es falso, ¿no? Porque no podría conservarse así Luego de tanto tiempo y descuido Y como digo, este museo realmente Es una trampa para turistas Se aprovechan de lo popular que es Escobar ahora En las social media, ¿no? En las series En los distintos streamings Y cadenas televisivas Para poder vender a A los turistas que piensan que Están viviendo una experiencia real acá Sin duda este es el tour más caro de Colombia Pero no es malo porque sea caro Si no, es malo porque se nota en cada momento Que es súper falso Que solo buscan llamar la atención por dinero Además que los guías solo repiten y repiten Denme propina, denme propina, ¿no? Y esto es más Una tienda de souvenirs, de recuerdos, ¿no? Porque realmente no hay ningún certificado Lo que afirma el ave de racidad De esos objetos de valor histórico Y todo se ve tan falso Tan falso como el amor Entre tú y yo En fin Lo peor es que no puedes entrar por tu cuenta Te obligan a pagar una visita guiada Por estos pseudo guías Que probablemente no explican nada Y tan solo tuve que Decir que sí, ¿no? Si no me entraba Bueno, supuestamente esta es una de las avionetas de Escobar Pero más parece una maqueta Está la hélice diciéndome hola Un mural de Escobar, ¿no? Con su típico plata o plomo, ¿no? Como decir, por la razón o por la fuerza, ¿no? Bueno, en este caso sería por el dinero O porque Bueno, te chantajeo o no te chantajeo, ¿no? Te compro o mueres, ¿no? Bueno, supuestamente esta es la parte más interesante del museo Porque realmente Es un Es como si fueran dos, tres salas Nada más Es un lugar súper vacío Y me he dedicado más a ver a las chicas que vinieron a este tour Que a Escuchar lo que dice la guía, ¿no? Porque Lo que dice la guía está Cuando googleas Lo primero que te sale En internet, ¿no? Bueno, qué triste que Qué triste que Que te estafen así, ¿no? Que no te Que no puedas entrar sin un pseudo guía de estos Y todo esto está Como hecho para Simplemente jugar con los sentimientos de turistas Que han visto las series De Pablo Escobar O ya sean Los distintos canales de televisión O en Netflix No sé dónde harán esas series, ¿no? Realmente no No me llama la atención Estas narcos series Porque se ven muy fingidas A lo que es la vida real Quizás a los que no son de Latinoamérica Les Les resulta más interesante, ¿no? Porque se creó una ficción Acerca de algo que En Latinoamérica Es tan Simple, popular y cotidiano Bueno, estaba el cheque de Suiza Los animales De la hacienda Nápoles Este lugar es como una Fake Hacienda Nápoles Que han intentado recrear, ¿no? Y nadie entiende Por qué este museo está abierto, ¿no? No por cuestiones morales Sino por Que cómo pueden seguir estafando A tantos turistas Solo Haciendo Que un pseudo guía Les diga lo mismo Que está En las primeras páginas de Google ¿No? Y si se fijan En las reseñas Google Son Bueno, la mayoría dice la verdad ¿No? Que No hay nada Que No hay nada para ver Que Solo quieren Solo te hablan Y te hablan de cosas básicas De Escobar Para hacer el tour largo Y justificar De alguna manera Los 120 mil pesos Colombianos Que En Europa no es nada Pero Aquí es mucho dinero En Colombia Bueno, aquí está la guía Una Monjera insoportable Que cree que habla de cultura Pero no No es así La cultura soy yo No ella El conocimiento Lo tengo yo Las aptitudes La versatilidad La añoranza Y la heredicción Salen de mí No podrían salir de ella Bien Y Esto que Estoy enseñando Es lo Único que Que hay en este Pseudomuseo O sea Se burran de la gente Diciendo que Pablo Escobar Estuvo en este lugar Encarcelado Cuando obviamente Aparece una Cárcel de De cartón Recién hecha Y juegan con los datos Históricos De Escobar Simplemente para Que Saques tu dinero Y lo más vergonzoso Es que a este punto Ya la mujer Está diciendo Que Si dejan una buena reseña En TripAdvisor Le regalarán Una foto De Escobar O sea Intenta Como sabe Que Los comentarios No van a ser Positivos Ya Hay el plan De comprar La gente Por una Simple foto A cambio De un comentario Están comprando Opiniones Eso es lo que Hace este museo Aunque no Debería llamarse El museo Obviamente No Pero Negocio Es negocio Y nadie Obliga Uno a venir Ahí está Una falsa lápida Ya La gente Desesperada Saliendo Detesto Los tours Detesto Ir en grupo A algún lugar Pero No me quedó De otra Si no No podría entrar Y Ya está pidiendo Propina Aquí la mujer Acepta Tarjeta Besos Y Cash Mucho cash Como Se dio cuenta Que la ignoré En todo el viaje Aunque ella trató De Platicar conmigo De hablarme Ya no me hizo caso Ni me pidió nada Al final Porque mi indiferencia Fue Demasiado Evidente Y Aquí El punto Del comienzo Esto Es tan tonto Realmente Ustedes Podrían Hacer El museo De Escobar En sus propias Casas También O Coger Unas Casas Inflables Y fundar Un museo Así De quien sea Como han fundado Este museo Que es una Típica estafa Para turistas Que tiene Artefactos Falsos Historias Falsas Guías Falsos Y amor Falso También Es 0% Interesante 0% Inteligente Venir acá Pero Tenía que Venir Y Así se ve Por afuera Como un edificio Como un más Y bueno Disfruten Cuando vengan Por acá De esta trampa Como un edificio